Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevas noticias en la guarida de los saurios y en este caso os traigo unas imágenes de lo que se ha ido revelando referente a la cama de figuras de Jurassic World en estos dos meses. Empezamos fuerte ya que tenemos nuevas imágenes sobre una figura que en lo personal me encanta y se trata ni más ni menos que del Sinoceratops. Podemos ver que seguirá con la misma tonalidad, con ese gris claro y esas manchas color vainilla por todo el cuerpo. El empaque vemos que será el de Camp Cretaceous, que en lo personal es el mejor hasta el momento, con ese diseño tan chulo, con el logo y el paisaje detrás. Además, también se han revelado sus acciones que son, al moverle la cola hacia arriba y abajo, moverá la cabeza de forma vertical y si le movemos la cola hacia los lados, girará la cabeza. Por lo que estará bien articulado en esa zona sobre todo. Proseguimos con la figura de Toro el Carnotaurus, el cual, pues si no lo sabéis os lo digo yo, va a ser el antagonista de la serie de Netflix Camp Cretaceous. Es decir que se ve grande, pero claro, al ser un Carnotaurus alfa y al ser el antagonista, digamos que en cierto modo estará justificado. Tiene los colores muy parecidos al anterior Carnotaurus, solamente que su cicatriz en la cabeza lo delata. Sus dinuacciones son, al moverle la cola, genera un mordisco moviendo el cuello. Y además es electrónico, por lo que hará su correspondiente rugido. A mí en lo personal no me gusta que sean electrónicos por lo que os he dicho antes, pero bueno, dejémoslo ahí. El empaque, pues es el de Camp Cretaceous, como es lógico, en el que vemos que salen los chiquillos abajo, ya que va a ser así. Va a ser un campamento de críos y dinosaurios. Bien, la verdad que está muy chulo las cosas como son. Pasamos con el set de escape de la isla Nublar de la Legacy Collection. En el cual nos vienen dos figuras de humanos que son John Hammond y Ellie Sattler, junto a los velociraptores que vimos en Jurassic Park. Siendo desde mi punto de vista los mejores en cuanto a coloración. Pero, y recalco esto bastante, son las mismas poses de siempre. Cosa que como ya sabréis en el canal, no me gusta nada que Mattel no innove en otros velociraptores o en otras poses. Solamente cambian el color, eso es lo que no me gusta. Además, tenemos la pancarta de Dinosaur's Rule the Earth, la que vimos caer justo en el momento en el que Rexy mata a los raptores. Esto y Hammond son las dos cosas que más me interesarían de este set, sin lugar a dudas. Esperemos que lleguen, ya que todos sabemos lo que pasa con la Legacy en todos los países. Hasta en mi país hemos tenido problemas con muchas figuras que nunca han llegado a salir. Continuamos con la figura del Mayungasaurus, este precioso abelisaurido que habitó la isla de Madagascar en el periodo cretácico. El cual ya podemos ver más de cerca y es una preciosidad. Los colores no es que sean los mejores, pero fijaos en los detalles. Qué bien hechos están los osteodermos, la forma del cráneo y los detalles de la cabeza en general. Sus Dino acciones, como últimamente vemos en estas nuevas líneas, son moviendo la cola y eso hace que mueva el cuello hacia dos lados abriendo y cerrando la boca. Otra cosa a recalcar de esta figura es que viene con la boca cerrada. Bien hecho Mattel, ves como no costaba tanto. Por eso cuando Mattel lo hace bien, hay que decirlo. En este caso sí lo ha hecho bien, ya que está correctamente proporcionada y la boca viene cerrada. Solamente la abre con su dinacción. Bien. Seguimos con las nuevas figuras del Parasaurolophus y el Stigimoloch para la línea de SnapSquad. Esta línea, que ya tiene una buena cantidad de figuras lanzadas. Como no podía ser de otra manera, tenían que agregar a estos dos famosos dinosaurios. Para los que no la conozcan, se puede abrir y cerrar la boca de estos pequeñines para tenerlos enganchados a cualquier sitio. Además del aspecto tan curioso que ya de por sí tiene. Son una preciosidad. Y por supuesto decir, lo que no me gusta es el color que tiene la piel del Parasaurolophus. Con ese dorado que no pega para nada. Y bueno, a veces se gana y a veces se pierde Mattel. Y para finalizar, tenemos las figuras de la Amber Collection. De Dennis Nedry con su empaquetado tan chulo. Recalcar lo de que te vengan las dos caras como si fuesen figuras tipo Hot Toys. Una normal y la otra con el escupitajo de veneno. El Barbasol, tan mítico. Y las manos, al ser tan articulada, me parece una pasada. Y por supuesto la calidad en cuanto al nivel de detalle, es muchísimo más orientado a un público adulto. La del Dilophosaurio está muy chula. Con esos colores calcados a los de la película de Jurassic Park. Con esa base simulando barro, como la escena de Dennis Nedry y el Dilophosaurio. El escupitajo de veneno, también aparte. Y la señal de East Dogs. Esta dama de Amber Collection, como muchos ya sabréis, es más cara que la normal. Pero su calidad salta a la vista. Y bueno misaurios, si os ha gustado el vídeo, dadle un fuerte like. Suscribiros para más vídeos en el canal. Y por supuesto, dadle a la campanita para que YouTube os notifique de los vídeos que iré subiendo. Por lo demás, un fuerte abrazo, adiós.